Hola que tal amigos de youtube, yo soy su amigo MyPower y el día de hoy estamos aquí en un vídeo más Este vídeo va a estar en mis dos canales señores, porque en el canal de los tutoriales se va a llamar Obviamente, va a ser el tutorial, se va a llamar y como descargarnos totalmente full El Eurotruck en la versión 1.11 y en este canal que es el canal principal, bueno lo están viendo en los dos canales En el canal principal que es el de los gameplays, pues va a ser el update normal, el update a la versión 1.11 Que incluso va a traer su crack, bien lo primero que vamos a hacer es ir a la página que les dejaré en la descripción Ya saben 5 segundos y saltar publicidad, que es la Eurotruck, la oficial del juego Eurotruck Simulator 2 Y vamos aquí, una vez que estemos aquí vamos a ir a la pestaña Downloads Aquí en la pestaña Downloads, vamos a ir a la parte donde dice Redownload, Pushed, Eurotruck e Goinist Bundle Que quiere decir esto con Goinist Bundle, que es el Goal Edition señores, el que trae el Eurotruck Simulator 2 Y la expansión del mapa Goinist, esta es la que nos interesa ahorita Y vamos a escoger cualquiera de estos tres, cualquiera de las que queramos De estos tres servidores, unos Patch Scroll, Gamers Hell o Speedmaniacs Estos son los tres servidores que tiene para descarga rápida, como aquí lo dice Fast Downloads Son 730 MB, se va a tardar aproximadamente unos 30 minutos en la descarga Y como están viendo, es la versión Eurotruck Simulator 2 Gold Edition Que salió por ahí del septiembre 20 del 2013 Y es la versión 1.11.1 Esta versión es la versión demo, obviamente para hacerla la versión full necesitaremos el crack Y eso se lo voy a dejar también en la descripción Pero lo primero es escoger cualquiera de estos tres servidores Gamers Hell, aquí le vamos a dar en Downloads Vean, 1.11, Gold Setup o Speedmaniacs El que ustedes deseen, el que ustedes quieran Son la edición, Gold Edition UV 1.11 Es la versión en demo, obviamente Se dice demo porque nos va a pedir el serial para hacerla full Pero nosotros usaremos el crack que les dejará en la descripción Y ya nos pedirá el serial y quedará totalmente full Bien, vamos a descargar la de aquí de Gamers Hell.com Son 809 MB en Gamers Hell Así que si no se descarga, presionamos este botón Y van aproximadamente 16 minutos, 15 minutos Y depende ya de la velocidad de su conexión Entre 15 y 20 minutos se va a tardar 810 MB Y bueno, vamos a pausar aquí el video Y a esperar a que se nos descargue Porque no vamos a estar 15 minutos aquí hablando como locos Pero mientras esto sucede Les voy a dejar el link para que vayan y descarguen el crack En la descripción va a estar otro link Para que vayan, va a ser el servidor mega Aún no lo subo al servidor mega Por eso no les voy a mostrar la página Pero mientras se está descargando este Pueden descargar también la del servidor mega Ya que mi servidor mega se va a tardar un minuto o dos minutos el crack Y bueno, hay que esperarnos Ahorita volvemos y seguimos con el tutorial Bien, estamos de vuelta señores Una vez que ya terminó la descarga de los dos archivos Los dos están en los links en la descripción Nos va a quedar una vez que los extraigamos Abrimos la carpeta Agarramos el archivo y lo extraemos O clic derecho extraer aquí Como ustedes quieran Nos va a quedar este archivo Que es el crack Estos son los archivos del crack Y nos va a quedar el archivo que es este Eurotruck simulator Este archivo que es un .exe Es un archivo L de instalador Vamos a dar clic derecho Ejecutar como administrador Y vamos a esperar a que nos pida el permiso Para ejecutarlo Le damos a aceptar Y se instalará automáticamente Ya saben que no es necesario cambiar las carpetas Para nada De este juego Yo tengo el original en Steam Y no pasa nada Si tenemos este juego Podemos tener los dos Mientras no sea la misma carpeta Podemos tenerlo Por ahí me preguntaban Si es necesario borrar los anteriores No es necesario Necesario no es Pero si tienen que borrarlos Para que tener el juego en la 1.10 Y si ya van a instalar la 1.11 O cualquier otra versión Que tengan 1.9 1.8 1.7 O inclusive la 1.2 1.5 Cualquier versión anterior Es preferible borrarla E instalar directamente Esta versión Para no estar batallando Seleccionamos el lenguaje Aquí no está el español Pero estará totalmente en español Ya dentro del juego Pero esto es solo el lenguaje De la instalación Damos en Next Esta es la carpeta Por defecto Que se nos instala No hay que cambiarla No es necesario Y esperamos a que se nos instale Se va a tardar aproximadamente Unos dos minutos Y yo voy a parar el video En lo que se instala Se instala muy muy rápido Pero ahorita volvemos Bien Una vez que esté lista La instalación Quitamos esta palomita No hay que instalarlo Digo No hay que iniciarlo Todavía el juego ¿Por qué? Porque nos van a pedir el serial Y no queremos eso ¿No? No hay que instalarlo Quitamos nada más Esta palomita Y le damos en Finish Y eso es todo Lo que vamos a hacer Es abrir esta carpeta La carpeta que nos dejó El archivo del crack Y copiamos todo esto Damos clic derecho Copiar Vamos a Disco local C Archivos de programa Eurotruck Simulator Y aquí en la carpeta BIN BIN86 Vamos a dar Pegar Nos va a decir que si queremos Reemplazar los archivos Ponemos que si Todo Y listo Eso es todo lo que hay que hacer Señores En la carpeta Raíz del programa Se los voy a volver a repetir Por si lo hice muy rápido En archivos de programa Eurotruck Simulator BIN BIN86 Aquí vamos a pegar Todo el contenido De esta carpeta Crack En la carpeta Crack 1.11 Aquí pegamos Todo el contenido Y listo Es lo único que hay que hacer Está totalmente Full ya nuestro juego Y para que vean Les voy a hacer El gameplay Les voy a grabar El gameplay Pero lo voy a grabar Con Action Action Me hice con Dxtory Así que vamos a cerrar Camtasia Para que vean Que está totalmente full Ya saben Los dos links Estarán en la descripción Es lo único Que necesitamos El crack Y este archivo Que es Eurotruck Simulator Gold Edition En la 1.11 Ya saben Que va a estar En mis dos canales Gracias a la raza Que se fue Y se suscribió Al Al canal de tutoriales Vamos muy bien Allá en el canal de tutoriales Y gracias también A la gente que me apoya Acá en el canal De los gameplays Va a estar en los dos Así que un saludo Para la gente Que es de los tutoriales Y para la gente De los gameplays Y para la gente Que me siguen los dos También un saludo Para ustedes A ustedes les mando Un beso Y bueno Ya está totalmente full El juego señores Ya solamente Hay que cambiar De Camtasia Para el otro Para que no es de lag Y nos vemos Les dejo el gameplay Un pequeño gameplay Nada más voy a iniciar Para que vean Que está totalmente full Y bueno Ese ha sido el tutorial Ese ha sido el update Para la versión 1.11.1 Señores La nueva versión De Eurotruck Simulator Espero que Se diviertan Muchísimas horas Manejando Y nos vemos En la próxima Hasta luego Enjoy Está libre de virus Vean Yo tengo a paz Y todo va bien Hasta luego Y bueno señores Aquí estamos De vuelta Y ya estamos Dentro del juego No es mi juego Original De Steam Es el juego Que acabamos de Crackear Y como ven Aquí está toda la información De mi El de mi Zepgame O de mi perfil Como saben Usa la misma carpeta Todos El original Y data Usa la misma Carpeta De mis documentos Estas son las últimas noticias De American Truck Simulator Y acá Los fantasy paint job Bueno Este es el nuevo perfil Este es el nuevo diseño De la versión 1.11.1 Y está excelente Y está totalmente Full Señores Está funcionando muy bien El crack Está funcionando perfecto No me marcó Ningún virus Y está totalmente Full Vean Este es el nuevo menú Resumen del perfil Dice que Tengo carreteras Exploradas Solamente el 68% He entregado 320 Empregas Cargas No garajes Tengo 35 pequeños Y 12 grandes Camiones Tengo 54 Total Tiempo de juego 13 días Y 16 horas Es el total Que he jugado Obviamente Esto hay que Transferirlo a horas Y pues Se hace El tiempo de juego Son 217 horas Así 45 minutos El estado Pues estoy Conectado No sé Si Salga para todos O solamente Los que tienen El 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 perfil En World of Draw Creo que es para todos No sé Pero bueno Está totalmente Full Señores Vamos a iniciar El juego Vamos a cargar Y Ahí me dice Que yo no tengo Los DLC Ni de pintura Ni ningún DLC ¿Por qué? Porque esos DLC Los tengo en el juego Original Y este no es Mi juego Original Así que me marco Como que no tenía Los DLC De pintura Las Paint Jobs Así que Pero vean Es totalmente Full Power Ahí está Claramente salió ahí Que no tenía Los DLC Porque no es El juego Original Así que Es Totalmente Full Se los dejo Señores Que lo disfruten Espero que les sirva A todos Que lo disfruten Los dos links Están en la descripción Les dejo Les dejo el link De mi blog Para que vayan Y lo visiten Allá hay juegos Beta Hay case Gratis Hay promociones Hay ofertas Hay todo No olviden visitarlo Y nos vemos A la próxima Señores Nos vemos Hasta la próxima Suscríbete Es totalmente Gratis Suscribirse Y vean Está totalmente Cool Ya vieron El GPS En el GPS Sale El limitador De velocidad En 50 Y es la versión Totalmente Cool 1.11 Bueno Espero que les haya servido Este tutorial Espero que les guste Ya se puede modificar La postura Del asiento Entre otras Muchísimas Cosas Más Podemos hacer El asiento con un lado Para el otro Hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Hacia donde quieren Ustedes que vean Hacia todos lados Y se puede restablecer Con la R Y bueno Eso es todo señores Nos vemos A la próxima Está totalmente Full Este tutorial Está funcionando Totalmente Full Y hasta luego Enjoy Espero que les disfruten Suscríbanse Totalmente Gratis Nos vemos Totalmente Full Esta versión 1.11 Gracias a todos Hola que tal amigos de YouTube Yo soy su amigo Mike Power Y el día de hoy estamos aquí en un video más Este video va a estar en mis dos canales señores Porque en el canal de los tutoriales Se va a llamar Obviamente Va a ser el tutorial Se va a llamar Como descargarnos Totalmente Full El Eurotruck En la versión 1.11 Y en este canal Que es el canal principal Bueno Lo están viendo En los dos canales En el canal principal Que es el de los gameplay Pues va a ser El update Normal El update A la versión 1.11 Que incluso va a traer Subcrack Bien Lo primero que vamos a hacer Es ir A la página Que les dejaré En la descripción Ya saben 5 segundos Y saltar publicidad Que es la de Eurotruck La oficial del juego Eurotruck Simulator 2 Y vamos aquí Una vez que estemos aquí Vamos a ir a la pestaña Downloads Aquí en la pestaña Downloads Vamos a ir a la parte Donde dice Redownload Pushed Eurotruck Y Goin East Bundle Que quiere decir esto Con Goin East Bundle Que es el Goal Edition Señores El que trae El Eurotruck Simulator 2 Y la expansión Del mapa Goin East Esta es la que nos interesa Versión Eurotruck Simulator 2 Gold Edition Que salió por ahí Del septiembre 20 Del 2013 Y es La versión 1.11.1 Esta versión Es la versión Demo Obviamente Para hacerla La versión Full Necesitaremos El que El De mi Set Game O de mi De mi perfil Como saben Usa la misma carpeta Todos El original Y data Usa la misma Carpeta De mis documentos Estas son las últimas Noticias De American Truck Simulator Y acá Dos Fantasy Pay job Bueno Este es el nuevo Perfil Este es el nuevo Diseño De la versión 1.11.1 Y esta excelente Y esta totalmente Full Señores Esta funcionando Muy bien El crack Esta funcionando Perfecto No me marco Ningún virus Y esta totalmente Full Vean Este es el nuevo Menú Resumen Del perfil Dice que Tengo carreteras Exploradas Solamente El 68% He entregado 320 Empregas Cargas No garajes Tengo 35 Pequeños Y 12 Grandes Camiones Tengo 54 Total Tiempo de juego 13 días Y 16 horas Es el total Que he jugado Obviamente Esto hay que Transferirlo A horas Y Se hacen El tiempo De juego Son 217 Horas Y 45 Minutos El estado Pues estoy Conectado No se si Salga para todos O solamente Los que tienen El perfil En World of Draw Creo que es para todos No se Pero bueno Esta totalmente Full Vamos a iniciar El juego Vamos a cargar Y Ahí me dice Que yo no tengo Los DLC Ni de pintura Ni ningún DLC ¿Por qué? Porque esos DLC Los tengo en el juego Original Y este no es Mi juego Original Así que me marco Como que no tenía Los DLC De pintura Las Paint Jobs Así que Pero vean Es actualmente Full Power Y está Claramente salió ahí Que no tenía Los DLC Porque no es El juego Original Así que Es Totalmente Full Se los dejo Señores Que lo disfruten Espero que les sirva A todos Que lo disfruten Los dos links Están en la descripción Les dejo el link De mi blog Para que vayan Y lo visiten Ahí hay juegos beta Hay case gratis Hay promociones Y vamos a esperar A que nos Pida el permiso Para ejecutarlo Le damos a aceptar Y se instalará Automáticamente Ya saben Que no es necesario Cambiar las carpetas Para nada De este Juego ¿No? Yo tengo El original En Steam Y no pasa nada Si tenemos este juego Podemos tener los dos Mientras no sea La misma carpeta Podemos tenerlo Por ahí me preguntaban Si es necesario Borrar Los anteriores No es necesario Necesario no es Pero Si tienen que borrarlo ¿No? Para que Tener el juego En la 1.10 Y si ya van a Instalar la 1.11 ¿No? Y o cualquier otra Versión que tengan 1.9 1.8 1.7 O inclusive La 1.2 1.5 Cualquier versión anterior Es preferible Borrarla E instalar Directamente Esta versión Para no Estar batallando Seleccionamos El lenguaje Aquí no está El español Pero estará Totalmente en español Ya dentro del juego Pero esto es solo El lenguaje De la instalación Damos en next Esta es la carpeta Por defecto Que se nos instala No hay que cambiarla No es necesario Y esperamos A que se nos instale Se va a tardar Aproximadamente Unos 2 minutos Y yo voy a parar El video En lo que se instala Se instala muy muy rápido Pero ahorita volvemos Bien Una vez que esté Lista la instalación Quitamos esta palomita No hay que Instalarlo Digo No hay que iniciarlo Todavía el juego ¿Por qué? Porque nos van a pedir El serial Y no queremos eso ¿No? No hay que instalarlo Quitamos nada más Esta palomita Y le damos en finish Y eso es todo Lo que vamos a hacer Es abrir esta carpeta La carpeta Que nos dejó El archivo del crack Copiamos todo esto Damos clic Derecho Copiar Vamos a Disco local C Archivos de programa Eurotruck Simulator Y aquí En la carpeta BIN BIN 86 Vamos a dar Pegar Nos va a decir Que si queremos Reemplazar los archivos Ponemos que sí Todo Y listo Eso es todo Lo que hay que hacer Señora Y eso Se lo voy a dejar También en la descripción Pero lo primero Es escoger Cualquiera De estos tres servidores Gamers Health Aquí le vamos a dar En Download Vean 1.11 Gold Setup O Speedman Excel El que ustedes deseen El que ustedes quieran Son la edición Gold Edition V 1.11 Es la versión En Demo Obviamente Se dice Demo Porque nos va a pedir El serial Para hacerla full Pero nosotros Usaremos el crack Que les dejará En la descripción Y ya nos pedirá El serial Y quedará Totalmente full Bien Vamos a descargarla De aquí De Gamers Health Team2Com Son 809 MB En Gamers Health Que si no se descarga Presionemos este botón Y van aproximadamente 16 minutos 15 minutos Y depende ya De la velocidad De su conexión Entre 15 y 20 minutos Se va a tardar 810 MB Y bueno Vamos a pausar aquí El video Y a esperar A que se nos descargue Porque no vamos A estar 15 minutos Aquí hablando Como locos Pero mientras Mientras esto sucede Les voy a dejar El link Para que vayan Y descarguen El crack En la descripción Va a estar otro link Para que vayan Va a ser el servidor Mega Aún no lo subo Al servidor Mega Por eso no les voy a mostrar La página Pero Mientras se Se está descargando Este pueden Descargar también La del servidor Mega Ya que en el servidor Mega Se va a tardar Un minuto O dos minutos El crack Y bueno Hay que esperarnos Ahorita volvemos Y seguimos con el tutorial Bien Estamos de vuelta señores Una vez que ya terminó La descarga De los dos archivos Los dos están En los links En la descripción Nos va a quedar Una vez Que los extraigamos Abrimos la carpeta Agarramos el archivo Y lo extraemos O clic derecho Extraer aquí Como ustedes quieran Nos va a quedar Este archivo Que es el crack Estos son los archivos Del crack Y nos va a quedar El archivo Que es este Eurotruck Simulator Este archivo Que es un .exe Es un archivo El de instalador Vamos a dar clic derecho Ejecutar como administrador En la carpeta Raíz del programa Se los voy a volver a repetir Por si lo hice muy rápido En archivos de programa Eurotruck Simulator BIN BIN 86 Aquí vamos a pegar Todo el contenido De esta carpeta Crack En la carpeta Crack 1.11 Aquí pegamos Todo el contenido Y listo Es lo único Que hay que hacer Está totalmente full Ya nuestro juego Y para que vean Les voy a hacer El gameplay Les voy a grabar El gameplay Pero lo voy a grabar Con Action Action Me hice con Dxtory Así que vamos a cerrar Camtasia Para que vean Que está totalmente full Ya saben Los dos links Estarán en la descripción Es lo único Que necesitamos El crack Y este archivo Que es Eurotruck Simulator Gold Edition En la 1.11 Ya saben Que va a estar En mis dos canales Gracias a la raza Que se fue Y se suscribió Al Al canal de tutoriales Vamos muy bien Allá en el canal De tutoriales Y gracias también A la gente Que me apoya Acá en el canal De los gameplays Va a estar en los dos Así que un saludo Para la gente Que de los tutoriales Y para la gente De los gameplays Y para la gente Que me sigue en los dos También un saludo Para ustedes A ustedes Les mando un beso Y bueno Ya está totalmente full El curso Ya solamente Hay que cambiar De Camtasia Para el otro Para que no es de lag Y nos vemos Les dejo el gameplay Un pequeño gameplay Nada más voy a iniciar Para que vean Que está totalmente full Y bueno Ese ha sido el tutorial Ese ha sido el update Para la versión 1.11.1 Señores La nueva versión De Eurotrack Simulator Espero que Se diviertan Muchísimas horas manejando Y nos vemos En la próxima Hasta luego Enjoy Está libre de virus Vean Yo tengo a paz Y todo va bien Hasta luego Y bueno señores Aquí estamos De vuelta Y ya estamos Dentro del juego No es mi juego Original De Steam Es el juego Que acabamos De craquear Y como ven Aquí está toda La información De mi Y